hola qué tal bellezas bienvenidos a este espacio llamado moni cosmetics me alegra muchísimo tenerlos por aquí y pues bueno a todos los que son recurrentes muchísimas gracias por siempre estar al pendiente del canal por dejarme su like sus comentarios y demás muchísima buena vibra ya saben que se les quiere y se les quiere mucho gracias a todos los que se están sumando a la familia porque cada día estamos siendo más pronto vamos a abrir el número a lo mejor para muchos no es tan representativo para mí de verdad es un logro el ir incrementando a la familia porque quiere decir que estamos haciendo propuesta de cosas que a la gente les está gustando hoy precisamente estamos trayendo esta propuesta de maquillaje que ustedes ven en los ojos y que como se dieron cuenta se hace con una marca que se está convirtiendo en una de mis favoritas sobre todo por precio calidad durabilidad y sobre más que nada por las propuestas que hace en las paletas dos mini palets que ya las estarán viendo ustedes en acción de nubian glow y de nubian royal y pues bueno esta es una propuesta con ambas para que ustedes vean qué es lo que se puede lograr con ellas y si no se han suscrito pues bueno yo los invito a que lo hagan ahí está el botoncito no se les olvide es gratuito déjenme los likes sus comentarios compartan buena vibra activen campanita visítenos sobre todo para que les siga recomendando youtube obviamente los vídeos de monicos medics para no darles tanto bla 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 porque vienen tres propuestas de maquillaje estamos utilizando las paletas primero de una manera monocromática y después con esta dualidad en donde estamos utilizando todas las sombras de la paleta de color que traen ambas y pues bueno va un poquito largo así que solamente me resta decirles bienvenidos a mónica smith quiero comentarles que durante todo el vídeo estuve trabajando solamente con tres brochas de la línea de wet and wild que son nuevas pero que la verdad me gustaron muchísimo y además como las sombras son tan fáciles de trabajar honestamente no necesitas muchas herramientas para lograr un óptimo resultado aquí como yo veía que no había un color como tan digamos profundo para oscurecer lo que estoy haciendo es que con un lápiz de adara estoy tratando de darle obviamente pues esta forma en la cuenca y al final del rabito de mi ojo para que le dé mayor pigmentación en esa zona a las sombras y que quede un poquito más pigmentado aquí están viendo ustedes en la sombra amarilla y si la verdad es que pigmentar muchísimo está padrísima la sombra no oxida de la manera en la que lo estamos viendo aquí la verdad es que esta parte si tengo que comentarles fue por el lápiz que estuvimos poniendo la verdad es que este lápiz de adara no me gustó y si hacía que las sombras se veían un poquito más oxidadas aquí estoy colocando este tono naranja que está precioso también es un naranja vibrante eso fue lo que me gustó esta paleta que son tonos que te van a dar mucha vida y pues bueno ya lo están viendo como lo estoy colocando fíjense bien en la técnica voy a estar aplicando con una brocha que es un poquito menos suelta la que estaba yo utilizando es una tipo blender es decir sirve para que suaviza muchísimo las líneas pero yo aquí lo que necesitaba era que me estuviera dando mayor pigmentación entonces estoy llevando al final del ojo todo este pigmento y ya después lo voy metiendo un poquito hacia la cuenca estas dos brochas como les dije padrísima voy a estar aplicando esta sombra que tiene una cierta subtonalidad verdosa la puse en esta zona y la verdad es que pigmenta muy bonito aquí no se ve tan refractiva como que necesitaba que estuviera arrastrando un poquito más pero vean ustedes como ya la segunda capa ahí se ve este licencia que es entre verde entre dorada son sombras lo cromáticas por lo cual te van a dar pues la ilusión óptica de un lado con un tono y del otro pues va a tener esa variable me encantaron que después pues con todo este amalgamiento de las otras sombras quedaran con esta luminiscencia aquí estoy aplicando el glitter que trae destellos dorados y naranjas es una cosa impactante que bonita está la paleta y pues bueno le va a dar muchísima vida y muchísima refracción a los ojos voy a estar aplicando también la sombra que es un poquito más dorada y la voy a estar llevando hasta la parte donde tengo obviamente la diferencia entre el párpado móvil y párpado fijo para que los ojos se vean un tanto más abiertos si ustedes se fijan las sombras son muy fáciles que se amalgamen y no se ha caído el glitter eso fue algo que me gustó muchísimo vuelvo a colocar sombra naranja tú sabes que esto lo tenemos que hacer para darle mayor profundidad que no se pierda precisamente esa gradualidad entre una sombra y la otra y voy a ir alargando de manera que el ojo se vea un poquito más afelinado más almendrado para la parte de abajo voy a estar colocando de la paleta de do color son unos polvos que son para hacer visajismo pero me van a servir perfecto entonces si tú no tienes otra paleta que pueda ser secundaria para esta pues bueno ya sabes con qué le vas a dar una variable de profundidad aquí nuevamente vuelvo a poner la sombra naranja vean ustedes qué bonito está pigmentando con la tonalidad en bronce que ya había puesto de la paleta de do color vuelvo a poner un poquitito de la sombra que es en tonalidad verde la verdad es que me encantaron las sombras que son refractivas y después vamos a estar colocando una que es en un tono un poquito más dorados vean ustedes ya con las pestañongas y todo el delineado y todo el delineado si va bastante profundito y pues para que le dé más vida voy a estar colocando aquí te digo nuevamente una sombra que es como dorada pero también un poquito más tirando como a perla y es una tonalidad preciosa he aquí el resultado de esta primera impresión que tenemos con la paleta de Nubian Glow que en realidad como ustedes se pueden dar cuenta es un brillo espectacular y lo que me encanta es que utilizándolas todas da esta cuestión de multicromía iridescencia en toda la parte del parpa es una cosa maravillosa y lo que más me está gustando últimamente de Lluvia's Place es precisamente que las sombras que son mate ya no vienen tan sueltas la verdad es que se trabajan y se difuminan rapidísimo súper bien se compactan extremadamente bien al ojo es una cuestión hermosa de pigmentación y sin parches que eso es increíble y que cada vez está haciendo más propuestas de sombras docromáticas y este glitter que viene aquí que pues bueno microionizado la verdad es que no se siente absolutamente nada, nada, nada en el párpado no es pesado y pues bueno ya la estaremos trabajando en conjunción con de Nubian Royal que esta también ya me muero por probarla y hacer un maquillaje vamos a tener entonces tres opciones es decir una completa, la otra con toda la paleta como ustedes lo vieron y una dual en donde las estemos conjuntando para que ustedes vean que también podemos hacer precisamente esas mezclas ya se dieron también la oportunidad de ver cómo es que podemos oscurecerlas aunque no traiga un café porque recuerden la paleta en sí estas mini palettes son precisamente complementarias para todas las paletas que nosotros ya tenemos dentro de la colección entonces la idea de lluvias no es que tú te quedes y te conformes con solamente esta paleta sino que vayas eligiendo estas mini palettes para que sean un apoyo secundario se puede decir o complementario para las que ya tenemos y que obviamente le den matices distintos porque también las sombras son diferentes es decir la textura, el terminado, la microionización, la refracción, etc. y esta es simplemente espectacular vamos a las poses y después veremos cuál es la segunda propuesta díganme ustedes qué les pareció esta de Nubian Glow para este segundo maquillaje o esta segunda propuesta voy a estar utilizando la Royal y aquí voy a estar aplicando la sombra que es en un tono lavanda qué precioso color si te fijas lo estoy llevando por encima de lo que es mi cuenca lo bajo un poquitito porque la verdad es que el color está bueno para enamorarse aquí están viendo ustedes con la blender esta blender es muy muy suelta entonces no te deposita tanto producto después voy a estar aplicando la que es en un tono bugambilia es también un color padrísimo si tú te fijas los pigmentos los estoy colocando como en pequeños toques porque son pigmentos este es uno de los tips que te puedo dar sobre las paletas es decir primero deposita a toques y después vas llevando un poco del pigmento hacia la parte de adentro aquí ya lo puse en todo lo que es la cuenca y si te fijas el otro ojo ya está trabajado viene la sombra que es violácea y la voy a estar colocando al final de mi párpado llevándolo un poquito hacia adentro de lo que es mi párpado móvil para que le dé profundidad observa nuevamente toques, toques, toques lo vamos a estar haciendo un poquito más arriba de lo que es digamos nuestro párpado móvil para que se vea una dimensión un poquito mayor del ojo esta es mi recomendación sobre todo si tiene los ojos encapotados o si tiene los ojos pequeños para que puedas darle una ilusión óptica a tu ojo de que es un poquito más grande voy a estar colocando de las sombras iridescentes la más oscura este es un tono violáceo con una subtonalidad plomo y también refracta muy bonito la luz la verdad es que es preciosa también si te fijas es duocromática yo me atrevería a decir que es una multicrome porque de pronto se ve un tanto plomo después un tanto violácea después un tanto azul es una sombra espectacular que me va a servir de base porque después vamos a estar colocando los glitter que son en esta tonalidad que es violácea, fuchsia trae unos colores muy bonitos pero aquí en el agrimal estoy colocando la sombra que también es iridescente y es en un tono lavanda la verdad es que es muy muy bonita esta solamente trae tres sombras que son digamos metálicas con esta textura como un poco cremosa una de ellas es glitter lo que me gusta es que ya no necesitas poner pegamento porque no se te van a mover de verdad no se te mueven todo el día yo aguanté con el maquillaje que vas a ver al final casi 18 horas y los glitter seguían en su lugar aquí estoy colocando precisamente los glitter que te comentaba quiero que veas tú la refracción de la luz que tiene y cómo va siendo esta gradualidad tan bonita digo tú lo puedes hacer a tu manera también no se te olvide volver a poner un poquito de la sombra en mate para que te le dé mayor profundidad y en la parte de abajo voy a estar colocando nuevamente este tono que es bugambilia entre malva y bugambilia tiene ahí como una tonalidad muy muy bonita lo voy a estar conjuntando un poquito con la parte superior para que me ayude también uno a suavizarlo y dos pues obviamente a generar esta ilusión de un solo trazo en la parte tanto de arriba como de abajo después voy a estar colocando también la sombra que es en el tono lavanda muy cercano a lo que es mi lagrimal para que precisamente le dé este tono mate como ya no tengo ninguna otra sombra que sea refractiva de la luz voy a estar colocando la sombra dorada que tuviste que puse también en el lagrimal con la otra opción de maquillaje esto para que le dé mayor abertura y como es un poquito doradito pues bueno queda una cosa impresionante de la línea de NARS voy a estar colocando este tono que honestamente ya cuando lo puse dije no por dios es hermoso pero no me gustó que compitiera con los tonos de arriba porque estoy colocando un tono muy cálido en la parte de los labios y que es muy llamativo es muy fosforescente por eso lo tuve que rebajar un poquito con este de Wet n Wild para que se viera como si tuviera un efecto hombre pero la verdad me hubiera gustado más con un tono nude para que no compitiera con los ojos y pues bueno eso ya es digamos gustos y preferencias de cada uno de nosotros aquí como te decía ya voy a estar colocando la sombra que es en un tono como doradita que te digo que trae como ciertos visos también un poquitito plata se puede decir y quiero que veas tú como le da este realce al ojo lo voy a estar conjuntando también un poquito con la sombra lavanda y listo que les parece esta propuesta con la paleta de Nubian Royal que es esta que tenemos aquí que aunque en la cajita pues bueno viene con este degradado con los tonos que vienen también incorporados de la paleta de Nubian Glow pues bueno son tonos completamente violacios aquí lo podemos ver y que traen este toque chic de los glitter microionizados que están viendo ustedes en esta parte en esta parte de aquí del centro de nuestro párpado la verdad es que pigmentan ultra bien insisto lluvias cada vez se está esmerando más en darnos productos de calidad estas mini palettes la verdad es que están extraordinariamente bien pigmentadas ustedes ya lo vieron a lo largo de todo lo que fue el tutorial y la reseña de este make up o de esta propuesta de maquillaje que pigmentan súper bien no hacen parche la verdad es que sobre todo los tonos violacios yo siempre se los he dicho son complejos porque pues es una fusión de colores entre azul y un poquito de rojo si es que los hacemos más hacia el magenta o pues obviamente con una carga más de azul y negro cuando los estamos haciendo así de púrpuras entonces la verdad es que la paleta me tiene encantada le pusimos un twist de color aquí en esta zona del lagrimal para que se viera un poquito más proyectivo pero esto fue con la paleta de Nubian Glow y pues la verdad es que tener las dos hacen un match perfecto ahora vamos a ver cuál es la propuesta que hacemos como número 3 conjuntando las dos paletas y pues bueno váyanme diciendo cuál ha sido su favorito hasta ahorita por cierto de labial de NARS les puedo decir es un color sumamente fosforescente yo tuve que rebajarlo un poquito con el labial de la línea de Wet n Wild si ustedes se dieron cuenta si es muy muy estridente el color es muy bonito pero si a ustedes no les gustan los tonos tan llamativos pues este no sería el color y pues quiero que sepan que el maquillaje ha permanecido durante todo el día si tuve que darle un poquito de retoque en la parte sobre todo del rubor y un poquito los contornos ahora no sellé tanto la base esto es como continuidad de un video que ustedes van a tener también probando productos nuevos que espero que les guste y precisamente por eso no se pierda los videos de Moni Cosmetics suscribiéndose vamos a ver entonces ahora sí cuál es la tercer propuesta y pues bueno espero que esta les haya gustado porque a mí me fascinó ahora sí feliz e inspirada porque voy a utilizar las dos paletas y pues bueno esto es un reto tenemos que saber cómo utilizar pues la cromía es decir la historia de color aquí voy a estar aplicando la sombra violácea que es la más profunda fíjate bien cómo lo voy haciendo con pequeños toques voy saturando y después hago como un pequeño muy pequeño barrido para ir limpiando un poquito la zona la sombra naranja le va a dar esta viveza tremenda a la sombra morada fíjate cómo le da luminancia cómo le da vida lo voy a estar llevando casi hasta la parte de mis cejas precisamente por eso no me estoy preocupando tanto por cuidar esa parte del espacio porque quiero que suban completamente hacia la parte del arco aquí lo estoy llevando con la blender esta sombra como te digo es impresionantemente bonita y voy a estar reforzando nuevamente la sombra morada porque sí perdió un poquito de digamos pigmentación cuando estuvimos utilizando esta blender que al ser tan suelta pues obviamente lo que hace es que suaviza demasiado los pigmentos estos recuerda son pigmentos no tenemos que estarlos frotando tanto tenemos que dejarlos que se impregnen en el párpado después voy a estar utilizando la sombra que es en este tono lavanda que te decía o tono bugambilia porque es como un poquito fuchsia pero es un tono precioso con esto voy a estar suavizando un poquito la sombra violácea para que no se vea como una diferencia tan gradual entre una y otra y lo voy a llevar un tanto más hasta la mitad de lo que es mi párpado móvil después con la sombra amarilla voy a darle esta iluminación y esta abertura bárbara al ojo ve como se va viendo poco a poco está digamos degradado de colores entre el amarillo y el naranja como le va dando esta iluminancia también a los tonos oscuros y aquí el tono dorado le va a decir al morado puf abrázame quiéreme ámame porque es una cosa impresionante esta me va a servir de base fíjate bien cómo se viene impactada por la luminancia que tiene la sombra sobre todo porque el morado es lo que hace que provoca que la sombra dorada tenga todavía muchísima mayor refracción después los glitter que te digo que traen una tonalidad entre dorada naranja es un tono muy bonito los voy a estar colocando encima sin que sobresature porque no quiero que le quite también obvio el protagonismo a los siguientes glitter que vamos a estar colocando recuerda que pues bueno lo vamos haciendo en pequeños toquecitos aquí viene la sombra cremosa que es metálica en el tono lilacio lo voy a estar llevando un tanto cerca a lo que es mi zona del lagrimal no completamente fíjate bien cómo respeto esta parte del piquito donde está el inicio de mi ojo cercano al arco de mi nariz y de mi ceja ¿por qué? porque ahí voy a colocar otra sombra que después le va a hacer precisamente este efecto multicrome en esta área lo voy a ir amalgamando poco a poco fíjate cómo vamos trabajando y aquí ya estoy aplicando los glitter que me tienen bueno una cosa impresionada de los bonitos que son y los refractivos di nuevamente un retoque en la parte de la sombra morada para que se vea más intensa y un poquito más la lavanda también en la parte de abajo ahorita voy a estar colocando esta que es la malva esta fue la que utilicé perdón en la parte superior para que le diera mayor profundidad por los glitter y lo voy a estar conjuntando también un poco con la sombra naranja y con la sombra morada observa cómo esta sí la suavizo un poquito más para que no se vea tan saturada y después voy a estar aplicando como te decía el tono lavanda muy cercano a la parte del lagrimal esto para que me suavice nuevamente después la sombra más profunda que es también el metálico la voy a estar llevando muy cerca a la zona de mis pestañas y de mi línea del agua para que le dé precisamente como esta sensación de abertura aquí sí te va voy a estar utilizando la sombra que es cremosa metálica pero que trae este docromo verde y posteriormente la que es dorada para que veas tú cómo se va a hacer como si fuera un pequeño pistilo de una flor este maquillaje de verdad me tenía enamorada no me lo quería quitar estaba yo bueno te digo duré con él casi 18 horas porque yo decía no me voy a desmaquillar no me voy a desmaquillar pero pues sí la verdad es que tenemos que hacerlo este labial que es en el tono libra también de la línea de jubias me dejó bueno impresionada porque permanece durante todo el día comí tomé agua etcétera y el labial no se movía era una cosa bella preciosa y vámonos ahora sí a la modelación miren ustedes qué bonita qué licencia qué multicromía qué cosa tan más maravillosa voilà aquí el look ganador para mí este es mi favorito ya lo vieron ustedes después de la modelación sí me gustan mucho los dos maquillajes el uno y el dos que fueron en una propuesta monocromática pero el conjuntar ambas paletas para mí hicieron que este fuera un boom de color precioso con esta digamos amalgama entre tonos que son más cálidos un poco más dorados y otros que son más fríos pero que también traen un pelín digamos de color de calidez porque traemos esta de acá abajo que ustedes están viendo que pues es un poquitito fuchsia no completamente si trae como un pequeño pop ahí en los rojos sin embargo juntas hacen este look maravilloso que yo espero que a ustedes les haya gustado si las paletas son recomendables pues bueno ya está por demás decirlo desde que hice el maquillaje con The Nubian Glow la verdad es que yo ya había quedado encantada obviamente The Nubian Royal no me podía dejar con menor sabor de boca porque pues trae los tonos violáceos y la verdad es que se trabajan súper bien no hacen parche quedan bien pigmentados ojo si cuando te desmaquilles vas a tener que pensártela si al otro día vas a trabajar o tienes algún evento porque al ser pigmentos precisamente y con esta saturación violácea queda un poquito manchado de rojo nada que no se quite al otro día después de hacer tu limpieza no son unos pigmentos tan agresivos no necesitas tallarte tanto el rostro no te desesperes en tallarlo pero ambas paletas juntas son una cosa indescriptible lluvias de verdad en estas dos paletas hicieron un match excelente y además pues como te digo si la tendencia a la monocromía pero para mí juntas hacen todavía una propuesta mucho más rica y mucho más motivadora para que utilices es la imaginación ambas de Nubian Glow y obviamente de Nubian Royal entran dentro de mis favoritos de la colección y sobre todo con esto le digo a lluvias muchísimas gracias es un super acierto el labial pues bueno que les puedo decir es un tono impresionante este es el tono Libra está hermoso es un nude perfecto para mí porque trae como esta digamos toquecito como de rosa pero con una base café que lo hace hermoso de verdad hermoso y todo el día hemos traído el maquillaje ahorita nada más pues obviamente lo que hice fue nada más retocar un poquitito porque si estamos maquilladas ya desde hace casi 10 horas entonces salimos a hacer unas compritas por ahí para la despensa de la semana y pues el calor estaba a todo lo que daba la base se ha comportado muy bien no se pierdan ese video de los productos nuevos para que ustedes sepan cuáles son las conclusiones y aquí les añado un poquito de cómo se ha comportado esta base este corrector de la línea de lluvias place no se pueden perder de verdad las ofertas que tengan en lluvias aprovechelas a mí me costaron 10 dólares cada paleta pero han estado hasta 7.50 esta su precio normal es de 15 dólares que aún y cuando las pagadas al precio del mercado que es el precio normal valen muchísimo la pena son sombras que se van a trabajar perfecto y que van a hacer que tu inversión realmente se vea retribuida en la calidad de los maquillajes y sobre todo si eres maquillista profesional pues mira imagínate que tu clienta salga así toda divina toda hermosa es una carta de recomendación para todos nosotros espero que si llegaron hasta aquí ya se hayan sumado a la familia no se les olvide dejar el like muchísimas gracias por toda su amabilidad atención cariño y demás y ya saben que yo los espero en la siguiente emisión de Moni Cosmetics nos vemos cuídense mucho no me pierdan de vista y hasta la próxima mi gente bye bye no me pierdan de vista